...hoy en Empresas Lonesas visitamos Mármoles y Sidro... ...Mármoles y Sidro es una empresa que se fundó en 1948... ...en aquel momento era una fábrica de mosaicos... ...se la montó mi abuelo Dionisio... ...la continuidad siguió mi padre... ...mi padre fue cambiando según te va pidiendo el mercado... ...y entró en el mundo del terrazo... ...y a partir de ahí pues entramos luego con el mármol... ...granitos, pues estuvo un montón de años... ...luego entraron los cuarzos... ...que son los conocidos como compazos y lestone... ...y ahora estamos trabajando aparte de los cuarzos... ...el granito natural que hay una gama de granitos ahora mismo... ...espectacular... ...con los porcelánicos que también hay una gama de porcelánicos... ...impresionante. Lo que más hacemos desde Mármoles y Sidro es encimera de cocina... ...es digamos el punto fuerte nuestro... ...el cementerio se hace también bastante... ...y es digamos lo que nos solemos mover... ...servicios tenemos de lo que es el... ...a que hacemos todo a medida... ...eh... ...nosotros traemos el material en tablero... ...y luego es cortar y ajustar... ...para la necesidad de cada encimera... ...o de cada sitio donde se va a colocar... ...eh... ...y luego los servicios pues que le damos al cliente... ...pues que se le da el material colocado... ...y rematado... ...nosotros vamos el porcentaje altísimo que trabajamos... ...es para tiendas de muebles de cocina... ...se trabaja también para algún particular... ...pero vamos... ...el punto fuerte es la tienda de muebles de cocina. Hace... ...no hace mucho se hizo un cambio... ...en unas estaciones de Metro de Madrid... ...que se le hicieron ahí unas placas en homenaje... ...a... ...a ciertas personalidades... ...que se las hicimos nosotros. Nosotros viene el cliente... ...escoge el material... ...y nosotros vamos a casa del cliente... ...medimos... ...eh... ...lo que hay que... ...lo que hay que... ...que instalar... ...después de medir... ...pues se viene, se... ...se hace ya lo que es el plano de... ...del material... ...se incorpora... ...a la nueva maquinaria que hemos metido... ...que es totalmente automática... ...y... ...lo corta... ...hace el trabajo... ...a maquinaria digamos... ...nosotros hacemos... ...digamos... ...rematar... ...y a partir de ahí... ...una vez que está el material aquí terminado... ...se lleva a la casa y se instala. ...aquí... ...podemos... ...suministrar... ...cualquier tipo de encimera... ...en piedra... ...tanto natural... ...como... ...porcelánicos... ...como cuarce... ...eh... ...en piedras hay... ...ya te digo... ...hay una variedad ahora mismo... ...que... ...es impresionante... ...muchas piedras que mucha gente no sabe... ...ni que existen... ...en... ...acabaos... ...porque hay... ...acabaos anticato... ...hay acabados... ...acadinaos... ...hay acabado seda... ...eh... ...o sea... ...hay una serie... ...aparte del pulido... ...del alto brillo... ...que se conoce de toda la vida... ...tenemos una serie de materiales por ahí... ...que ha acabado 3D... ...eh... ...eso que ves por ejemplo... ...todo ahí... ...eso es acabado en 3D... ...y... ...tiene una textura muy espectacular... ...muy bonita... ...muy agradable... ...y a la gente le gusta... ...y a la gente le gusta... ...cualquier persona que necesite... ...cualquier tipo de encimera... ...pues lo invitamos a venir... ...que vea el material... ...y a partir de ahí... ...seguro que nos ponemos de acuerdo... ...para hacerlo... ...hemos cogido ahora... ...la última máquina... ...una máquina nueva... ...que es lo último que hay... ...en maquinaria para corte... ...ya estábamos muy bien... ...porque teníamos dos máquinas grandes... ...ahora hemos metido una... ...que es totalmente automática... ...un control numérico... ...una 5 ejes... ...y pues es una adquisición... ...que a la empresa... ...pues le va a dar mucho... ...mucho caché... ...porque es... ...es lo último que hay en maquinaria... ...estamos en Santo Domingo de Guzmán... ...número 15... ...de Begellina de Ojo... ...mucho caché... ¡Gracias!